Por el nacer realmente, mi corazón se puso a cantar, a ti por acosar, mi piel hermosa y me entregó en esta goza, por la vida de la mujer. Por gracias, señor, por haberte crucido, por haberte crucido, por la vida de la mujer. Por gracias, señor, por haberte crucido, por haberte crucido. Por gracias, señor queridos, por haberte crucido, ¡Gracias! 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 Sabe, sabe una cosa, que yo te quiero y que sin ti me muero y no se piensa en eso. Sabe su casa, sabe su casa, hey! Ya, vamos a...